Aquí quedó la dama, y la dama porque allá está el vagabundo, el hermoso pelero del papá. Bueno, tripulación, aquí va Marta en la popa, perdón, salude Marta, muy bien, aquí Evangélica con su hijo, saluda Periwin, hola Periwin, hola, papá, padrino, hola, sería bueno mirar para dónde vamos, ok, ahí va mi hija con mi esposa hermosa, ella es la doña de la lancha, se que auspicia este viaje, y la nani, cariñosa, vamos a acelerar, Anoche llovió, hoy día hubo truenos, lámpagos, y la tarde también llovió un poco, pero la lapura está exquisita para navegar, y esta es una mirada que les habla, un saludo desde el espacio 4, casi chocamos con una moto de agua, pero bueno, allá va la moto de agua, la vamos a enfocar, la nani está feliz tomando videos y tomas del entorno de la laguna, que la verdad es maravilloso, yo los invito a conocer a Culeo, porque se pasa muy bien, y se intentó que llueva, allá viene un velero empopado maravilloso, con que no hay mayor, vamos a ir a verlo, vamos a ir a su encuentro, vamos a hacer un registro histórico para mostrar que va navegando mamá, mamá por favor si puede dar vuelta la cara un poco, hola mamá, hola, aquí estamos, mira, en la mañana, hola hija, mira, ahí estamos en el video de la película perdidos en medio de la laguna, se la apete a la cámara, en la mañana andamos detrás de este cerro grande, hola, estamos muy contentos de haber venido a vacaciones a Pintué, viva de febrero 2011, que bueno, se la vamos a vender al club, ahora mi hija está convidando algunas flags, porque hemos hecho una pausa en el viaje, muy ricas las galletas de chocolate que compró la tía Perú, también Andrea, muchas gracias, esta quizás sea la última grabación que tengamos, porque se acabó la benzina y se volvió a poner el tapón a la lancha, y bueno, que lo pasen muy bien, nos vemos